¡Web! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Sí, un vídeo más, aquí estoy, para contaros más historias y explicaros muchas más cosas sobre LinkedIn. En el vídeo de hoy, pues antes de nada, pues ya sabéis, si os gustan los vídeos, pues darle a like y no olvidéis de compartirlos, tanto si me ves en Facebook como si me ves en YouTube. También cualquier duda me la dejáis abajo y os responderé en un vídeo de qué haré, pues bueno, ya sabéis, todo el verano sobre LinkedIn. Así que cualquier cosa, pues me dejáis un comentario abajo y yo respondo lo antes posible. Hoy os voy a explicar cómo hacer que tu jefe no te vea tu perfil, pues que digas, ¡buah! pues no quiero que mi actual jefe vea mi perfil y que determinada gente, pues ese amigo pesado, ese compañero cotilla, no vea mi perfil o lo que sea. Primero, primera cosa es no la llamas a tu red de contactos, tan sencillo como eso, pero segundo, también le puedes editar la privacidad. Entonces aquí en gestionar, como os contaba ayer el tema de la privacidad, hay otra forma que se llama bloquear. Así ya de camino, pues os explico un poco lo de bloquear. Aquí, pues podrías bloquear cualquier miembro, pues bueno, elegirías tus contactos, pues quién puedes bloquear y luego aquí puedes editar listas. Puedes ir añadiendo gente según como quieras ir bloqueando, ¿sabes? Y pues conforme vayas añadiendo a gente, bloquear y anunciar, pues lo vas añadiendo y se acabó. Entonces aquí a darle a seguidores, pues le darías aquí tus contactos y ya estaría. Entonces, si cualquier perfil que tengas, por ejemplo, vamos a buscar un perfil, este primero, pues le darías aquí y aquí, pues ocultarlo. Si quieres, pues incluso añadir aquí en la actualización, pues entrarías en su perfil. Estoy usando María José porque es la primera que ha salido, no que la vaya a bloquear. Y, pues para bloquearla, pues lo tiene muy fácil porque le darías aquí y aquí bloquear o denunciar y ya está. Le das a bloquear, no la denuncies. Si es tu jefe no lo denuncies, le darías aquí a bloquear y entonces esta persona, pues no podría ver nada de lo que tú haces, ¿vale? Es la forma de bloquear, por ejemplo, a tu jefe, de bloquear a cualquier persona que tú quieras, que no quiere que veas nada de los tuyos y que no quiere que... De todas formas, ya editando el perfil de privacidad, como os he explicado anteriormente, ya no vería muchas cosas. Pero si en todos los casos sigue dando, si queréis tener mucha más privacidad, pues aquí en privacidad, bueno, en contactos bloqueando, aquí ya te saldría la lista. Saldría, bueno, en este caso María José, pero no es que la que vaya a bloquear. Y aquí irías añadiendo la lista de gente, ¿vale? Y aquí también, pues bueno, también elegirías también quién puede bloquearte y demás. Así que, como veis, pues es bastante sencillo bloquear a tu jefe y no tiene mucho misterio. Pues te vas al perfil de tu jefe, le das a bloquear y ya el tío, pues ya te deja tranquilo. Acuérdate que también si tienes algún compañero pesado o estos típicos cotillas, pues igual, no lo añadas a tu red de contactos. Modifiques la privacidad lo máximo posible, incluso si es muy cansino, pues ya sabes, le das aquí al base de su perfil. Como lo he hecho yo anteriormente, lo bloqueas y te aparecerá aquí en esta lista, ¿vale? Bueno, cualquier duda sobre si queréis más cosas para ir bloqueando gente o lo que sea, pues me la dejáis abajo, tanto si me veis en Facebook como si me veis en YouTube. Y acuérdate de compartir estos vídeos porque me hace muy feliz y que también me ayudan muchísimo a seguir haciéndolos, ¿vale? Acuérdate, Facebook y en YouTube me encuentras con mucho más pejo. También estoy en comoganarseguidores.com, que es mi web. Y ya sabes que nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!